¿Qué, qué, mira, el coronavirus? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según cuando veas este vídeo. Bienvenidos al canal, a mi canal de Toca. Estamos en las screens, screen personalizadas, de la gente de la PPL, ya lo veis, la gente que hay por ahí, ahí podéis mirar los nombres de la gente que hay, hay gente que juega muy bien, hay otra gente que juega normalito, hay de todo un poco, así que está bastante bien. Bueno, no suelo subir estas cosas, pero creo que he de subirlas porque tenemos un nuevo equipo. Team All School, los OST, ¿vale? Los All School, conformados por buenos jugadores, mejores personas, e intentaremos hacer cositas en la PPL y en torneos venideros que vengan en tiempos no muy lejanos. Os dejo una partidita aquí, hicimos tres screens, cuando hay screens son tres mapas, normalmente, y en este caso lo hacemos bien, lo hacemos bastante bien, quedamos colgados al final, pero no quiero decir más. Espero que os guste, que lo veáis, que lo disfrutéis. No olvidéis suscribiros, darle al like, compartir y lo que digo siempre, para vosotros, looteadores. Bueno, tenemos un equipo que son otros amigos, que nos van a joder, o sea que, si vamos al acabo y nos van a querer joder, ¿eh? Saben los sitios donde caemos, Carlos, ¿sabes? Le voy a decir que no se tiren. ¿De qué? ¿De qué dice? Sí, lo que pasa es que el vuelo... el vuelo no ayuda. Sí, no, siempre van ahí. Podemos hacer el quarry también, es que en quarry no creo que haya gente tampoco, ¿eh? Pues si queréis, no están los gods, no están, igual no se tiran aquí, ¿eh? Podemos caer en estas dos, ¿vale? ¿Lo veis? Marco los dos puntos y ya está, ¿vale? Sí, no he marcado los dos puntos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Están marcados en verde. ¿Estamos cambiando de ruta ya? ¿Puedo caer en la CAUI? ¿Hemos haciendo otras cosas ya, eh? No, no, pero en quarry no va a caer, no están los gods, Adri. Está igual, pero que hay... De aquí, en verdad... Vamos, sí, tienes razón, tienes razón, gira, gira, gira en la CAUI, chavales, gira en la CAUI. Gira en la CAUI, sí, en la CAUI. Hay que platicar en estos puntos de ruta, tío. Sí, sí, es verdad, tienes razón, Adri. ¿De siempre, no? Sí, sí, de siempre. Porque después vamos a otro lado ya y no sabemos por dónde ir, ¿sabes? Tío, de la rotación. Van a campón, que serán los ISS seguramente. Bueno, se han portado bien. Igual salió... Igual el equipo 2 se han ido Los cabrones a Buscam Pues le habrá dicho el otro que le respetan La caída Fuse el cuidado que tiene muntería Hombre, gracias Gracias, una QVZ y un Aventor Joder Yo no encuentro nada en la primera casa Bueno, el AKV vacío no va a salir Informa, ¿vale? Lo que no pillas, informa que... ¡Oh! ¡Mira a Maya! ¡Mira a la gente! ¡Mira a Maya ahí! ¡Vamos, vamos! Y el Blas que está ahí matando Está ahí en los locos ahí, seguro Esa boca cae en Buscam Claro, seguro No puede tener nada ¿Te miras tú eso, Álvaro? Yo me voy con el... Con el... Con el game Lucky Estrada Tengo ampliado de Vector Mira el 4 en la QVZ ¡Joder, qué maravilla! No lo pierdo que si yo quiero un 4K3 Pero eso no te acobies, ¿eh? Yo sé que eso me sea muy importante, ¿eh? El ping lo tengas bien ¿Qué ping tiene? Bueno, está dentro del aceptable Yo siempre juego a 60, tío Tengo 600 megas, ¿eh? Sí, claro Aquí la conexión de aquí va un poquito F, pero... ¿Sale con el 3? ¿Lo has cogido tú o... ¿O estaba suelto por ahí? Estaba vertical Yo... Yo quiero la bocacha, si quiere Si puede ser Voy para allá con vosotros No sé si me habréis dejado algo, pero bueno Pero ahí no había cosa, ¿eh? Aquí hay una QVZ Álvaro, si no tiene Voy, voy a pillar eso La marco, tengo yo las balas, ¿eh? Bueno Te marca la microlucie porque está debajo, ¿eh? Yo también no había una de acá Tengo una de acá Me da por 3, tío 6 segundos, chavales, ¿eh? 6 segundos y hay que partir ya, ¿eh? Necesito balas del 7 Tengo un 30 solo, ¿eh? En la... En la casa En la casa, Álvaro Entra en la casa Que tienes una AK con 90 ¿Y está ahí también la QVZ? Eh, sí, arriba La AK abajo y la QVZ arriba La bal... Tengo ampliado No, rápido no Si te cago y lo cogemelo Si te cago Si no, por nada 15 segundos Os doy Necesito balas del 5 Y ya está Y me voy Yo tengo 140 El albaro también necesitará, seguro ¿El qué? Balas del 5 ¿No? Voy más... Bueno, sí Si me des algunas Me vale Yo tengo 140 A ver, voy justito A ver, no me engañemos Voy justito 110 Lleva poca ya No, a principio son pocas Te pillo del 7 también, ¿eh, Álvaro? Yo tengo para ti del 7 60, ¿vale? No tengo... Mira, tengo una miral 2 Para vosotros también Tengo una miral 4 Para dar ¿Quién quiere una miral 4? Yo tengo, tengo puesta ¿Quién quiere 1? ¿Vamos para las del 7 ¿Te las pillas para él? La he pillado, la he pillado yo Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo Sí, vamos por la derecha de Quarry Por Van Hacemos la bajadita, la subidita y... Sí, está marcado la casa El azul, el verde, perdón Siempre será un campo Siempre será un campo alfa Siempre, tío, hijo He marcado allí Ya lo diré, Lucky Porque si rotamos derecha No va a pillar la zona No podemos rotar mucho derecha El campo bravo dirá El campo bravo, sí Sí, no, aquí suele estar la guerrita Cuando bajamos aquí la cuesta Y subimos aquí Solemos tener ahí un poquito de mitad Sí, no tengo ampliados El ha cogido uno, el Lucky, ¿no? ¿El ha cogido uno? Maleta Maletero, ¿eh? Tengo... Cuidado aquí, silencio Silencio aquí Que estamos en la conflictiva La bajadita de esta tela ¿Alguien quiere la mirar 4? No, yo no Ojo derecha paralelo, ¿eh? Estoy mirando Cuando me voy corriendo Voy a tocarme la mirar 3 Es que la tengo muy alta Se me ha ido al Japón En serio, tío? Vale Cayeron gente aquí, tío En van Entonces cayeron aquí En van, están cerca Por ahí, ¿eh? ¿Con qué vas? ¿Con Vector, Adri? Sí, Vector y Cougeset Y sin ampliar, ¿no? Sin ampliar, sí Vale ¿Coche? No, no Toma, en la roca ¿Estás conmigo, no? ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí Tenéis granadas Granadas y todo Concentrados, señores Mirando cada uno Un punto Hacíamos pin verde Y ya Igual cuando cierre Seguimos estando dentro ¿O no? Yo me da a mí que no Pero bueno Estamos muy juntitos, ¿eh? Hacemos un poquito de abanico Voy a ir a la izquierda un poco, ¿eh? No sé quién tengo detrás Yo Estaría bien que danos más o menos Voy a lutear este campón rápido, ¿eh? Sí, lo tenemos aquí si queréis Mira, ya ha cerrado, o sea que Ya ha cerrado No hay que parar de correr ya Mira, mira el 3 aquí, ¿eh? ¡Dios! Sí, no hay que parar de correr No, es que no sé Es que mira dónde está la zona Sigue una amplia de camino, tío Dejo aquí irlo al 4, ¿eh? Chavales, si no dejamos de correr Podemos entrar por derecha Por puente derecha, ¿vale? Para no nadar Más que nada Pero ya Tenemos que ir ya, ¿eh, chavales? Un minuto, ¿eh? Y nos coge Yo creo que vamos a tener batalla por el camino, ¿eh? Si no nos disparan ya ¿Queréis ir por ahí? Ufff Sí, Adri, si es que en Bookcan Están dentro no están esperando Lo de parra de cuidado No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, batalla por el camino vamos a tener casi seguro Podríamos coger o derecha por Chapin o izquierda por Ruina, así es que no quedaba otra si no se puede es el que ha matado de jona y antes de la partida de antes que ha elegido más camino no estaba ahí vosotros no se ha equivocado se ha quedado solo y se ha equivocado sin lutear o por lo menos aparece yo tengo 10 vendas dos painkiller y una bebida en la entro dentro ampliado te pillamos para el 7 tengo dos mirandón no queréis no Adri Vale Moto, voy, voy Voy, carretero, no, por arriba No, viene, 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 viene pa' aquí, viene pa' aquí Viene pa' aquí, para un motor No, o sea, ha parado a recoger a alguien, ¿eh? De pegarle, ¿eh? Cago en la puta ¿Han parado? No, siguen, siguen, siguen pa'lante Hay que atacar ahí, ¿eh? Me ha molestado una roca, me cago en la puta Yo les di de cojones, yo creo Yo no le he dado, tío, ni de nada Pero no me gusta que ahora estamos Sí, pero eran dos, no sé si ¿Los han matado o se los han glaseado? Palos del 5-8 ahora tenéis Ah, hay que morder, están en pelea, hay que morder Hay que morder Voy, voy Sí, sí, ya, voy, voy Hay que ir, señores De la bala pa' después Estaban por aquí, ¿no? Estaban más pa'lante Me ha subido arriba, ¿vale? El campo Me tiene pillado, ¿eh? Mía, me tumbó el dark remestre Dentro de la casa, ¿eh? Bueno, estoy mejor por fuera, casi ¿Por qué me he bajado la vía tan rápido, tío? Bueno, ya, nada, nada Pasar de mí Estaban, es que estaban en la esquina de la izquierda, tío En las rocas Sí, 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 sí Pues habría que pasar, ¿eh? Chavales, me voy a venir la zona en breve Corro para allí, no sé si me están viendo, ¿no? Ah, quería atravesarlo y no podía Te limito el 6, cogele la toca Te odio yo, ¿eh? No sé si están ahí, yo no sé En el acantilado estaba el que me tiró a mí, ¿eh? Sí, pero tienen que estar tirando ya mismo, ¿eh? Seguro, ¿eh? Coño, pazón, así ¿Seguro? Hombre Sí Es que nosotros tenemos que pasar ya, ¿eh? No, no, ya es nadar Estoy por ir nadando, estoy por ir nadando por aquí Sí, nadando, isleta y todo lo que sea correr por la isla Eso me ganará O sea, lo que es que es rápido El 5, ¿cómo íbamos? 129 129 tengo Cago en la puta Joder Madre de la paria Dame putas balas, cabrón Pero estaba, estaba descubierto ahí Álvaro o algo para que te tumbara tan rápido o ¿cómo estaba? Eh, eh, de ese sí, claro Estaba cubierto de los que estaba yo disparando Estaban subiendo hacia el campón Estaban en la esplanada De esos he estado cubierto, pero el que estaba en la esquina, en el alcantilado del tal que no este yo no lo había visto Cuando le vi ya me estaba disparando Los veo Entrando en el campón No, 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 pero me busco más esta delante que son ellos y lo están cerrando, lo están cerrando, mira, están en las casas Solamente las casas, encima de cae esa zona bomba y de cierre las casas Algo más, ¿vó? Sí, sí, sí Si hay zona bomba es porque hay gente ahí Eso, eso que te lo he dicho, Adri Eso es verdad, eh Hay gente, hay gente aquí Sí, pero la zona roja no es porque hay gente, coño Es que es casualidad que lo vi y cae la zona roja Gente delante, eh Tenemos gente delante Son ellos, son ellos Son ellos ¿Has dicho que eran derecha? Aquí, aquí, entrando en este campón Está disparando a otro aquí, que lo tengo a un metro Está muy cerca, sí Yo giro, tiro derecha un poco, eh Tenemos que entrar con vida ahí, eh Yo no sé, ¿cuándo lo ves? Derecha, derecha Y si tenemos que tirar por el agujero, digamos, eh Se entra en la casa, ¿no? ¿Yo? Sí No, no lo he visto, ¿no? Entra en una ventana Sí, 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 entramos derecha Está muy atrás, eh Me van a escuchar, tío Está un poco abierto, tío Está gente ahí al izquierdo, eh, Adri, te llamo, eh Ya, 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 pero no queda otra No, no queda otra No, no queda otra, no queda otra No, pero están dentro de zona, eh Están apretando arriba, eh Tenemos el tiempo perfecto para pasar por el túnel, Adri El... 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 No lo he hecho en un ki... Bueno Por aquí sí, eh Por aquí sí, vamos, eh Sí, por aquí es una lenta No Tira, 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 tira Te has quedado ahí muy parado Te has quedado muy atrás Vale, entra la tormenta, eh La podemos avanzar corriendo pero está viniendo está viniendo bien 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 si estaba estaba a 150 metros mira que me mató a mí me cago en su puta madre pero por aquí entonces por aquí y por el pasillo no esperamos hay que esperar la zona que está arriba arriba valenta si no nos va a coger no nos va a coger se puede esperar que arriba y matarlo te vas a subir a punto puta madre eso para llegar con la lengua fuera adri eso con la lengua fuera van a venir el blaskens se está matando muchísimo yo bajaría a casas incluso adri si si bájate a casa bájate a casa si son cuatro igual no nos da es que no va a trincar ya seguro que se estará asomando vale vale si da tiempo adri vaya muerto se ha estampado mirame atrás ahora mirame atrás rápido ahora mirame atrás mirate al fondo el pasillo donde estábamos mira mira pero por qué no mueren tío arriba si me matas estás flipando si me matas chaval dónde están no los veo tío cago en la puta dónde está dónde bajando adri en derecha Tiene ahí, ¿no? Vale, vale, buenísima, joder. ¿Lo puedes picar? A ver, yo no lo veo, eh. Está en la zona metida. No tengo balas, eh. Tampoco, Adri. Se va a morir por zona. ¿Tienes balas de 5? No. No lo veo, Adri, tío. No lo veo. Sí, pero hay otro, eh. Hay otro más, eh. Claro. Creo que está por ahí, Adri, eh. Yo veo mi nombre. Lo veo, lo veo, mi ping. Bajando, toca, izquierda. Izquierda, cabrón. Ahí, ahí, en la caseta. Bajo un poquito abajo, Adri, eh. Bajo un poquito abajo, eh. Son dos, eh. Había que entrar en Boca, eh. Había que entrar en campo alfa, eh. Es muy buena. Se la comen, se la comen. Tres fuera. Jonaise Maya y hay otro más, eh. Jonaise Maya. Pobrecito, los poderes negros. ¿Dónde están? En la caseta, todos. Tira, tira de algo. Tira el Molotov, tira el Molotov. Tira a Blaskens, sí. Vale, la ha caído dentro, eh, creo. Está quemando, ¿no? ¿Cómo? No me ha dado ninguna, tío. Sí, me ha dado tres, me ha dado tres. Me ha dado tres, sí. Hijo de puta, me hice con ahí. ¿Entramos aquí en doble, Adri? Sí. Me ha dado balas de cinco, Adri. ¿Cuántas tienes tú? 72 fuera. Yo tengo 83. Ahora 30 más. Ciento bien. No quiero balas, vamos muy bien, vamos muy bien. Aquí es Vector ya. Vamos bien, Adri. Deja que se peleen, que la tenemos. Yo creo que ya no puede ser mal, eh. Tener calma. No tiene black men, no tengo ningún eso. ¡Ah, mierda! No puedo. Venga, pues se ha llegado, ¿eh, el molotov. Vale. Vale. Ok. Vale. Si, si, lo digo Ah, me tiran granada ¿Sabes que te cubres? ¿A dónde estoy yo? No tengo aquí, eh, no tengo aquí ¿Seguro encima? Uno fuera Ah, no, no, oiga lo loco, toca Dos fuera Espera, Adri, le pongo vida Espera, sube arriba, Adri, un momento, eh Están por ahí a tu derecha Están en el muro, están en el muro ¿Sí? Es lo que me preocupa Sin eso, sin eso ahora Uy, me la como No ¿Solo uno? Falta uno, eh Qué mal Habría que apretar, eh, los dos, eh Bueno, ponte vida y Voy a chunki directamente, ¿vale? No, no te da tiempo, no te da tiempo ¿Qué me da tiempo? Sí, 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 sí Están levantados Uno fuera Asoma tú por arriba, yo por abajo Tú por arriba, ¿vale? Vale, está, no, está, no encárgalo ¡Li de la cabeza, li de la cabeza! ¡Eh, chavales! Le di la cabeza ¡Esto es nuestro!